¿Qué? ¿Quién soy? Pues... Soy Renzo Laura Benito, tengo 25 años y desde que tengo uso de razón siempre me ha encantado contar historias. Nací en la selva de Perú y mi primer contacto con el séptimo arte fue a través de un proyector y una tela en la pared. Me enamoré de la forma de contar historias a través de imágenes. Unos años después llegué a la capital, Lima, y decidí contar mis propias historias, así que estudié comunicación audiovisual. ¡Ay, qué bonita foto! Me compré una cámara y comencé a grabar a todo y a todos. Grababa todo lo que se movía. Aprendí a dirigir, realicé varios cortometrajes, edité algunos videos musicales, aprendí sobre VFX, estudié teatro y como no era suficiente, me atreví a subir videos a las redes sociales, compartiendo mi amor por el cine, sobre todo por el cine de mi país. Y en resumen, ese soy yo. Soy mi propia historia y quiero contarla a todo el mundo. ¿Estás listo para escucharla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!